La tarde del pasado lunes 13 de octubre, la ciudadanía orureña se encontraba alarmada ante la presencia de un puma que estaba rondando por los techos de las casas de la zona noreste de la ciudad. Ante esta presencia, los vecinos de este sector realizaron la denuncia correspondiente a las instituciones comprendidas en el caso para dar con el paradero de este animal. El puma ha ingresado del sector de norte, por el sector de la canal, donde hasta el sector Lavado San José, justamente los vecinos del sector que han podido observar, y el animalito estaba un poco más caquexico, un poco flaco, y justamente por alimentación entendemos según de acuerdo al diagnóstico, o sea que de acuerdo a la hipótesis personal como médico, el animalito justamente ha ingresado a un patio donde se encontraba tres ganados, y querían atacar y justamente haya estado casi media hora. Y luego con la alarma de todos los vecinos que han tenido que gritar, todo aquel día ha tenido que escapar con dirección hacia el oeste. Cuando las horas transcurrían, las diferentes instituciones como zoonosis, pofoma y grupos animalistas continuaban con la búsqueda de este animal. Horas más tarde y cerca a la medianoche se logró dar con el paradero del mismo, gracias al apoyo y la intervención de vecinos de la urbanización villadorina, quienes capturaron a este animal. Y justamente también se encontraban en ese punto los encargados ambientalistas de la gobernación, o sea que el trabajo, el operativo se ha realizado de manera de todo un equipo, y justamente habíamos localizado al punto, la casa, todo aquello, y justamente encontramos al animalito. De acuerdo a los protocolos, justamente tampoco nosotros no podíamos arriesgar nuestra vida, nuestros técnicos, hemos tenido que realizar el trabajo cautelosamente, y también con los encargados, por ejemplo, los que manejan son de los zoológicos, los ambientalistas, justamente con ellos se han tenido que ingresar al punto y donde localizamos al puma, justamente está en el domicilio, y donde lo hacen con amos, con las mallas, y justamente el animalito se ingresa a una de las casas, y donde estaba la casa ya era con más facilidad de dardear, justamente los técnicos, los entendidos de esta área, lo dardean al animalito, y pasa aproximadamente cinco minutos, y el animalito de cinco minutos ya empieza a sedarse. Después de haber realizado el rescate correspondiente de este animal por parte de las diferentes instituciones, se dio a conocer la lamentable noticia que el animal habría fallecido. Se presume que minutos después de haberlo sedado, el mismo habría perdido la vida, por el alto grado de desnutrición que presentaba. Las diferentes instituciones inician las investigaciones en este caso, para dar con las causas exactas de este lamentable hecho que consternó a la ciudadanía orureña. Y en ese momento mismo también habíamos controlado lo que son las frecuencias respiratorias o constantes vitales, en ese momento el animalito estaba con vida, justamente, y en el transcurso del traslado no entendemos cuál ha sido la situación, justamente cuando llegamos acá el animalito ya dejaba, digamos, de latir lo que son las frecuencias del animalito, las frecuencias cardíacas, en ese momento bien alertados, realizamos las medidas, los primeros auxilios, todo aquello, y no había solución. Justamente también hay varias hipótesis que supuestamente el animalito ya es un poco más dócil, justamente que estaría transitando por los domicilios, sobre el techo, porque es muy dócil el animalito. En ese sentido nosotros tenemos la hipótesis que el animalito, supuestamente alguien del sector estaría criando, sin embargo nosotros vamos a tener que ampliar esta investigación justamente a través de unidad de POFOMA, y ellos van a tener que ampliar justamente para tener mayores resultados y mayores datos.